Atún, la Sultana Gosén sabe todo. Supo que te envió la Sultana Zafille. Tu vida está en peligro. ¿De qué hablas, Haga? Tienes que escapar ahora. Toma este caballo y vea la salida del jardín privado. Te están esperando ahí. Apúrate. Haga, dense vuelta. ¿Hace cuánto se la llevaron? Hace poco tiempo, mi Sultana. No se preocupe, todo saldrá bien. Espero que podamos encontrarla. La Sultana Zafille me dijo que Yasemin es mi hermana. ¡Haga! Tráiganme Yasemin lo más rápido que puedan. Ya escucharon. ¡Rápido! ¡Abran paso! Yo soy el príncipe Mehmed. Hijo del Sultán Ahmed, el Sultán de los Siete Climas y el Refugio del Mundo, y de la enorme Sultana Kosem Me siento muy honrado de poder saludarlos, a ustedes fieles genízaros ¡Larga vida, Príncipe Mehmed! Bienvenido, sea usted Príncipe Mehmed Bienvenido, Príncipe Osman Nos honra, viniendo hasta este lugar, a nuestra unidad de infantería ¿Cómo es eso posible? Digo, si ella fuese su hermana, ¿lo hubiera sabido? Al menos ella debió reconocerla Créeme que también tengo preguntas en mi mente a Chiaga, si es que aún la encontramos a salvo Espero que los hagas lo logren, y que esté con vida No lo sé ¿Mehmed lo ha estado haciendo convenientemente? ¿Hablará con ellos mientras yo estoy acá? Por supuesto que no es lo mejor, parece que lo hiciera a propósito Y en cuanto a los soldados, ellos lo sobrevaloran solo porque su madre es la Sultana Kosem Sultana Su Majestad Bienvenido Ojalá hubiera avisado que venías y hubiéramos preparado todo No hay problema En todo caso, Zulfícar y yo vinimos juntos Él tiene algo que hablar conmigo En todo caso, conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gustaría hablarle sobre Iskender, su majestad. Gracias por ver el video. ¿Mi sultana? ¿Qué pasa con Iskender? Iskender... No puede... Seguiré estando con usted en el palacio, su majestad. Mi sultana, ¿esto tiene algo que ver con usted? Dígame la verdad, para así poder protegerla. Ven conmigo, Iskender. Yo te lo voy a explicar. Ven. Se cayó del caballo. Desafortunadamente, se golpeó el cuello al caer. Informé nuestra sultana cuando supe que había muerto. Perdóname, hermana. Perdóname, hermana. ¿Ella era su hermana? ¿Qué pasa con Iskender? No cree que Iskender debería dejar el palacio y servir a nuestro estado en una misión diferente, mi sultán. ¿Eso es lo que él quiere? No. Pero hay tantas banderas que necesitan orden en Anatolia, especialmente en el este de la región. Si pudiéramos llevar allí a alguien de confianza, sería bueno. ¿No es la seguridad de nuestro sultán más importante que nada? Él ha estado junto al sultán por años. Es difícil encontrar a otra persona en quien confiar. Pienso que Iskender debería quedarse. Hablaremos sobre esto más tarde. No ahora. La entrenaron por dos años. Luego la enviaron al harem. Todo indica que ella era una traidora. Intentó endenenar al sultán. Por eso los dolores de estómago. Te habrás enterado, ¿no es así? Iskender. Quiero que la destruyas tú mismo. Destruye a la sultana Zafiye. Tú le quitarás la vida. Eso es lo que harás tú por mí. He buscado por todos lados en el harem, pero no está en ningún lugar. La señorita Yasemin desapareció. Apuesto a que le quitaron la vida. Estoy seguro de eso. Coseme estuvo aquí. Sentenció la muerte de Yasemin. Así que no tuve más opción que contarle toda la verdad. Coseme ya está enterada de que Yasemin es su hermana, Bulbul. Oh, mi sultana. Ahora debe estar ardiendo en venganza. Es por eso que tenemos que apurarnos. ¿Cuál es la situación del sultán Ahmed? ¿El veneno que le han estado dando no ha funcionado aún? Los médicos tienen los labios sellados. Ni siquiera puedo acercarme a ellos. Eso prueba que el sultán no está bien. Tú sabes que es Zulfícar quien me preocupa. Si se descubre nuestro secreto, la vida de nuestro príncipe Iskender estará en peligro. Tenemos que asegurarnos de que no hable. Mi príncipe, eso es suficiente. Tenemos que regresar al palacio. ¿Principe Osmán? Hermano, ¿por qué retrocedes? ¿Por qué estás callado? ¿Acaso te molesta estar aquí con los genízaros? ¿Cuál es tu problema? Mi príncipe, la sultana Kosem debe estar preocupada por usted. Lo sabe. Ella le tiene cariño. Mi príncipe, nos vamos. La sultana Kosem debe estar aquí con los genízaros. La sultana Kosem debe estar aquí con los genízaros. La sultana Kosem debe estar aquí con los genízaros. La sultana Kosem debe estar aquí con los genízaros. La sultana dropdown dispone. La sultana Kosem debe estar aquí con los genízaros. En yourselves, la sultana Kosem debe estar para ti con los genízaros. La sultana Kosem debe estar aquí con los genoriats. La sultana paranoid zona verde continúa. ¿Quindi, además, la sultana gardenína? Lo que estás tratando de hacer, Zulfiqar. ¿Enviar a Iskender lejos de esta ciudad? ¿Esa es tu solución? ¿Tienes una idea mejor, Umasha? Dime. La Sultana Safiyu usará todas las oportunidades que tenga para lograr que su hijo Iskender llegue al trono mientras él se mantenga en este lugar. Mi madre está en el antiguo palacio. Tiene sus manos atadas. Hace muchos años atrás, Umasha, ya no más. Cuando la Sultana Safiyu recién llegaba al antiguo palacio, ahí ella tenía sus manos atadas. No voy a dejar que esto pase. En honor a la apertura de su mezquita, ambas beneficencias, la suya y la de la Sultana, serán distribuidas a su gente. Muy bien. Su Majestad, tengo que decirle una cosa más. La Sultana Halime me ha pedido enviarle un mensaje. Ella me hizo una oferta. Gracias a su bondad, ella me ha considerado digno de su hija, la Sultana Dilruba. A ella le gustaría que nos casáramos. Si usted aprueba esa decisión. ¿Qué pasó, madre? Espero que nada haya salido mal en la ceremonia. Mi hermano, estaba calmado. La medicina que le dimos debería funcionar. Mi hermano está libre finalmente, pero no puede seguir su corazón y al mismo tiempo comportarse como un príncipe. ¡Shh! Mi hijo se pondrá bien si a Lalo permite y seremos pacientes hasta ese entonces. ¿Dónde estuviste hoy? No estabas en tus aposentos. Salí al jardín privado, fue a caminar. Halil Pasha iba a hablar hoy con nuestro sultán. Espero que todo salga bien. ¿Sabes que adoro a mi hermana, la Sultana Dilruba, Halil Pasha? Me gustaría que encontrase paz y felicidad. Pensaré en ello, Pasha. Que ala le dé larga vida a su majestad. Su majestad. Su favorita, la señorita Yasemin, se cayó de un caballo. ¿Y cómo está ella? Mi sultán, desafortunadamente falleció. ¿Qué fue lo que le dijiste a nuestro sultán? Me parece que esto no es algo de tu incumbencia, Davut. No has cambiado nada, Iskender. Sigues siendo el mismo. ¡Abran paso! ¡El príncipe Osman ha llegado! ¡Abran paso! Debiste haber visto el respeto con el que me recibieron, Aishé. Me trataron como a un príncipe coronado. ¿No estaba tu hermano Osman contigo? Estábamos juntos, pero los soldados me aman. Entonces él se puso celoso. Curioso. Tú también estuviste celoso de Melexima, y aún lo estás. ¿De qué lado estás, Aishé? Estoy de tu lado. Pero piénsalo bien. ¿A quién te gustaría tener detrás de ti si algún día llegas al trono? ¿A tus concubinas o a los genízaros? Olvídate de ella y mantén una buena relación con Osman. La enviarán lejos, Aishé. Habla con Yeneth. La enviarán al antiguo palacio. Nuestra sultana Kosem. Ella es quien terminó con la vida de Yasemin, ¿cierto? Caerse del caballo. Pensaste que ibas a engañarme. ¿Por qué no te callas? Alguien te escuchará. Nos meteremos en problemas. ¿Por qué yo no sabía nada al respecto? ¿Por qué nadie me dijo nada de esto? Como si hubiera sido yo quien quería salir del harem. Sé que le devolviste el sello a nuestra sultana. ¡Abran paso! ¡El sultana Ahmed Khan ha llegado! Fue tal como le dije a Iskiendra, mi sultán. Lo que ha acontecido fue solo un accidente. Dime, Yeneth, ¿tú sabes algo? Acabo de enterarme, Su Majestad. No sé nada de todo lo ocurrido. Pudo haber funcionado. Aunque la forma en que trató de envenenar al sultán fue torpe. ¿Imaginas lo que hubiera pasado si alguien se hubiera enterado? Kosem supo que ella era su hermana. Así que también vendrá por ti. Está bien. No me preocupa, pero pienso que primero debemos asegurar a Iskender. Es por eso que Zulfícar y yo tomamos una decisión. ¿Qué decisión es esa? Enviaremos a Iskender lejos. Y lo que vamos a hacer es enviarlo con el título de gobernador. Y lo que vamos a hacer es enviarlo con el título de gobernador. ¿Y a ti qué te pasa? Estoy un poco cansada. Me enteré de lo que le pasó a Yasemin. Que su alma tenga descanso. Que así sea. Ahora Iskender está averiguando. Pero al parecer fue un accidente. ¿Qué pasa? Toma asiento. ¡Hagas! Traigan la medicina del sultán. Estaré bien. ¿Te das cuenta de lo que dices, Umashah? De ninguna manera. ¿Y si algo le ocurre mientras está afuera? ¿Qué pasa si es una trampa de Zulfícar? ¿No confías en mí, acaso? Ni un cabello de la cabeza de mi hermano será tocado. Es tarde. Regresa al palacio. Y no hagas nada antes de contarme, ¿entiendes? Por favor, piénsalo. Creo que es lo que hay que hacer. Abbas, haga. ¿Mi sultana? Preparen todo. Saldremos en secreto en cuanto oscurezca. Por favor, disculpe mi curiosidad. ¿Pero dónde iremos? Iremos donde Iskender. Es hora de reunirnos con él. Quiero que la destruyas tú mismo. Destruye la sultana Zafille. Tú le quitarás la vida. Eso es lo que harás tú por mí. Es hora de reunirnos con él. Iskender. Recibirás una enorme recompensa. No olvidaré lo que has hecho por mí. No es necesario. Es mi deber servir siempre a mi sultana. Si usted está aquí o en el palacio. No importa el lugar. Será una sultana donde quiera que esté. Me siento mejor. Tus dolores son frecuentes. Quizás debamos llamar a otros médicos. Los mejores están en el palacio. Además, te tengo a ti. La cura de mis problemas son tus bellas manos. ¿Y tus ojos? Mi bella sultana. Eres el amor de mi vida. ¿Qué es eso que te hace estar tan triste? Eres tú. Mis sentimientos hacia ti. Las cosas que hago para mantenerte a salvo. Las cosas que no puedo. Por Allah, Ahmed. Si sonrío, la razón eres tú, ¿entiendes? Y también cuando lloro. Sé cuánto te asusta mi enfermedad. Pero no tengas miedo. La rezo a Allah todo el tiempo para que me sane cuanto antes. Si Allah lo permite, nunca te dejaré sola. Que Allah lo permita. ¿Quién de ustedes es Melexima? Yo, Aga. Ven. Nos vamos. ¿A dónde? ¿El príncipe Osman preguntó por mí? Eso se terminó. Es tu destino. Te vas al antiguo palacio. Ay, sí. Ven. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste tú? Por supuesto que sí. Obtuviste lo que querías. Ella se va. Nunca olvides este favor. Hablé con mi gran vizir. Le hiciste una oferta para que se case con mi hermana Dilruba. Creo que es el momento, mi sultán. Quería que construyera una familia propia. El Pasha es un hombre fuerte que es leal a usted y también al trono. Si cree que es apropiado, entonces así será. Les deseo lo mejor. Pero primero, quisiera hablar con mi hermana Dilruba y saber qué es lo que ella quiere. Si da su consentimiento, Dilruba también estará feliz. Suscríbete al canal. Adelante. Mi sultana, Davut Pasha envió esto. Mi sultana, la esperaré mañana al mediodía. Todo será como usted desee. Luce feliz, mi sultana. ¿A quién envió la carta? ¿Acaso fue Jalil Pasha? Sí. Quiere que nos veamos mañana al mediodía. Pero no sé si es lo más apropiado. Por supuesto que lo es, mi sultana. Jalil Pasha se casará con usted. Es costumbre conocerse con su novio. Ella se irá al antiguo palacio. La basura de Yeneth debió haberlo hecho, pero siempre termino haciéndolo yo. ¿Ah? ¿Para dónde se ha ido? No puedo hacerme cargo de todo yo. Ve a buscarla. No, quédense acá. Yo lo haré. ¿Cuándo será el día en que iremos de cacería, Osman? ¿Cuándo usaremos un arco? Ni siquiera me dan una espada afilada. Lo único que hago es escuchar a mi profesor. Ten paciencia, Murad. Te lo enseñaré todo. Pero tus lecciones son importantes. No debes subestimarlas. Déjenme pasar. ¡Mi príncipe! No puedes entrar. Está prohibido. ¡Mi príncipe! ¡Soy yo! Ya te lo dije. Está prohibido. ¡Ángela! ¡Melexima! ¡Melexima! ¡Mi príncipe! ¡Ayúdame! ¿Estás loca, mujer? Solo harás que te terminen matando. ¡Vámonos! ¡Acompáñame! ¡Melexima! Mi príncipe. Por favor, no me deje. Por favor. Quiero quedarme aquí con usted. Por favor, no me abandone. Perdóneme, mi príncipe. Le enseñaré cuál es su lugar. ¿De qué se trata esto? Quieren enviarme al mercado de esclavos. ¿Qué? ¿Al mercado de esclavos? Por supuesto que no. Te dije que irás al antiguo palacio. Mi príncipe, le pido disculpas, pero son órdenes de Jeanette. Dile a Jeanette que Melexima está bajo mi protección. ¿Por qué te la llevas sin preguntarme? ¿Mi madre sabe de esto? No lo sé, mi príncipe. Si quieres, yo puedo... Retírate. Vuelve a tus aposentos, Murad. La economía está bajo mi protección. La economía está bajo mi protección. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella hizo que matara a mi hermana, Iyan. ¿Qué mujer más cruel? ¿Qué clase de conciencia puede llegar a tener? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Felicitaciones. Escuché que te deshiciste de Yasemin. Así es. Debería servir de ejemplo para aquellos que quieran perturbar nuestra paz. ¿Me lo dices a mí? ¿Acaso no trabajas por la felicidad y paz de tus hijos? Sé que estás intentando que la sultana de Ilruba se case. ¿Y qué con eso? Ilruba es un miembro de la familia. Claro que se casará con alguien poderoso. Por supuesto. Me alegra que el príncipe Mustafa haya sido liberado. Pero no olvides por qué fue encarcelado. No lo olvides para que no pase algo peor. Mi sultana, le informaré al gran sultán de su llegada. No. Vine a hablar contigo, Iskener. Te pedí que hicieras algo. Tú espérame afuera. Me alegra que no pase algo. No, no, no. Tenía tanto miedo cuando llegué. Usted se fue y me quedé sola. Suelo perderme en este palacio. No te preocupes. Yo nací aquí, pero aún así me pierdo. Vi a una sultana caminando junto a usted. Luego descubrí que era su madre. La sultana Cosén. Es una hermosa mujer. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de tu hechizo? ¿Qué hay de tu belleza? Mi madre te ha nombrado meléxima. Ella te considera hermosa. Al igual que yo. Mi sultana, pensé que lo dijo impactada todavía por el accidente. Ahora entiendo que habla en serio. ¿De verdad usted quiere que mate a la sultana Zafille? Es una sultana madre. Sultana madre. Es una traidora, Iskender. Una vez más puso sus ojos en el trono. Está preparándose para derrocarnos. Tenemos que detenerla ahora. Te estoy pidiendo que hagas tu trabajo. Quiero que protejas a nuestro sultana, a los niños y también a mí. Mi sultana, yo... No voy a obligarte, Iskender. Pero debes saber que si tú no lo haces, lo haré yo. Porque realmente solo en ti confío. No voy a obligarte, damas y decirte que no lo haces. No, si no lo haces. Suas primeras y libras. ¡Gracias! Mi sultana, Iskender se quedará en el palacio. Debemos volver antes que alguien se dé cuenta. ¡Gracias! ¿Tomaste tus medicinas? Las tomo solo cuando es necesario. No te preocupes. Cuéntame de mis príncipes. Osman y Mehmet. No me gustó su actitud hoy en la mezquita. Fueron fríos y distantes. Le pregunto a mi gente. Y supe que hubo un incidente desagradable el otro día. Es que no quería molestarte. Ellos pelearon. Por poco se matan. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón del conflicto? Osman trajo a una mujer al palacio, Ahmed. Sintió lástima por ella. Pensé que era hora, así que hice que la enviaran a sus aposentos. Pero Mehmet también había puesto sus ojos en ella. No sabía que a ambos les gustaba. Son hermanos. Son príncipes. Y ya se pelearon por una jovencita. Si fuera solo eso, estaría bien. Pero me temo que es aún más delicado. Acabo de darme cuenta. Sabes que siento a Osman como mi propio hijo. Y quizás pude haberlo considerado más que al resto. Lo protegí, lo crié. Así que Mehmet se siente incómodo por eso. Sí, lo escondió por años. Está celoso. Se siente muy lastimado. Creo que incluso odia a Osman. Y no quiero que se hagan daño. Me temo que esto se convierta en una pelea sangrienta a futuro. No te preocupes. No dejaremos que eso ocurra. Temo por lo que ocurra después de nuestra muerte, Mehmet. Porque tarde o temprano no vamos a tener control sobre ellos. ¿Y entonces qué? Buenos días, mi sultana. Buenos días, Melequi. ¿Es Iskender la causa de esa tristeza en tu rostro? Mi bella y tierna Melequi. No te apenes por eso. Tienes toda una vida por delante. Podrás ser feliz con otra persona. Pero no quiero a otra persona, mi sultana. Lo quiero a él. Pero es imposible. Porque su corazón pertenece a alguien más. Mi sultana. Gracias. Por favor, Melequi, dile a Jeanette que venga. No te preocupes. Nadie puede lastimarte. Nadie puede enviarte lejos. Estaba preocupada por usted de no volver a verla. No te preocupes. Nadie puede. Lucía como si estuviese en contra de esto Pensé que no seguiría Pero ahora sus ojos están brillando Es obvio que Jalil Pasha se ganó su corazón El rey es una de las piezas más débiles del juego Tiene un mínimo rango de movimiento Si no tiene una pieza cerca que lo defienda No es diferente de un peón Es por eso, mi príncipe Que cuando el rey está solo Su fin está cerca Jaque mate, mi príncipe Tuviste suerte, Pinhan No hay lugar para la suerte en este juego Es un juego mental Puramente ¿Príncipe? ¿Príncipe Osmán? Aquí ha llegado el heredero del trono Un día él tomará el trono en vez de ti Y lo sabes cierto ¿Estabas jugando ajedrez solo? Yo Solo estaba practicando Mi instinto jamás se equivoca, Janet La sultana Safiye quiere comenzar una guerra Intenta quitarme todo lo que tengo Y tú me abandonas en medio de esta guerra Pidiendo además que te retire de tu cargo Fui honesta con usted, mi sultana Le pedí que me entendiera Pero usted no quiso escucharme Perdóneme si Llegué a ofenderla Tu lealtad jamás la ha puesto en duda Pero que pidas regresar tu sello Así de la nada es extraño Te conozco demasiado, Janet Decir que estás cansada Y darte por vencida no es tu estilo Hay una razón detrás de esto ¿Y cuál sería mi sultana? Todo lo que quiero de usted Es que me deje ir Estoy cansada Quiero comenzar mi propia familia Si eso es lo que quieres Yo te prometo Que dejaré que renuncies Cuando sea el momento adecuado Yo dejaré que te cases Pero no ahora Mira lo que traje La primera biografía traducida de Friedepsi Brett V ¿La has leído? Así es, un par de veces Acabo de empezar Es algo lento Como sabes, es bastante larga Sí, es cierto Me gusta la historia de Saloglu Rustem en ese libro Fue un guerrero Imbatible Que juró su vida al sultán Mi príncipe Me está describiendo Está en algún lugar por aquí Esta es Pareciera Que conoces el libro a la perfección Quiero ir a dar un paseo Si quieres podemos salir juntos ¿Qué pasa si quieres? Anoche ella causó un incidente Huyó de los soldados Mehmet, mejor acepta tu derrota Nuestra madre no puede saber esto Aquí está mi sultana Siempre le ha gustado tomar su café en la mañana Anoche fui a la casa de Iskender Creo que ha llegado la hora de que sepa realmente quién es ¿Cómo? Ya hablamos de esto, mi sultana Debemos tener paciencia Zulfícar está empeñado en sacarlo del Palacio Bulbul Umashá está de acuerdo ¿Quién sabe lo que pasará con él? Pero esto no es asunto de Zulfícar Pasha Tuvo la oportunidad de hablar con Iskender ¿Sabe la verdad? Esperamos, pero no apareció Pero Bulbul Vi algo en esa casa que Ni a Lalo permita Si alguien llegara a descubrirlo Le cortaría la cabeza Mi hijo está jugando con fuego ¿Qué fue lo que vio mi sultana? Un retrato de Cosén Es evidente que mi hijo Está enamorado de mi enemiga ¿Dónde está tu cabeza, Iskender? ¿En qué estás pensando esta vez? Perdóneme, mi sultano No pude dormir mucho anoche Lo noté Diste vueltas toda la noche Si tienes un problema, dímelo, Iskender Mi sultano Osman Mi sultano Mehmet Ahora ustedes Muéstrame lo que tienes, Mehmet Zulfícar Ha pasado mucho tiempo Es verdad Si hubieras escuchado Y no hubieras seguido Tu deshonesto camino Todo sería diferente Y eso lo sabes muy bien, Mehmet Zirai Pero bueno, tú te lo buscaste Por favor, toma asiento, Pesha Creo que viniste por algo importante Quiero hablar contigo Acerca de la información que le entregaste a la sultana, Cosén Según lo que dices, alguien está atrás del trono ¿Quién te dijo eso? ¿Quién es tu fuente? Iskender debe saber quién es lo más pronto posible De lo contrario, será tarde para todos nosotros Está a punto de desatarse el caos, Bulbul Pero debemos ser cuidadosos, mi sultana Porque no sabemos lo que el príncipe hará o dirá No es que vaya a entrar en el fuego a sabiendas Mi hijo es inteligente, tiene experiencia Debemos sacar los obstáculos que tiene frente a él Zulfícar Debemos deshacernos de él Mi sultana Le advierto que la sultana Humachá nunca se lo perdonaría Nunca Llorará un poco Y luego encontrará otra persona Existen más esposos aptos para mi hija Pero príncipe, tenemos uno solo Todavía no me respondes, Iskender ¿Qué es lo que te quita el sueño? Mi sultana Mi sultana La sultana Kusemi Piensa que la sultana Safiye quiere destronarlo Puedes tomar las precauciones que desees Si es que eso tranquiliza a la sultana Lo que hiciste no estuvo nada bien, Mehmet Me quedé callado, pero tú seguiste presionándome Estás celoso porque todos me vitoriaban, ¿no es así? Esa actitud es la que me enoja No me ves como un hermano No me respetas ¿Y qué hay de tu actitud? Estás cortejando a la mujer que me gusta ¿Acaso no escuchas lo que estás diciendo? ¿No lo entiendes? Esta es solo una mala coincidencia ¡Busman! ¡Helmet! ¡Ya basta! ¿Qué significa esto? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te daría mi fuente? ¿Por qué pondría su vida en peligro? ¿Qué es lo que quieres, Mehmet Jirai? Dímelo ¿Acaso no es obvio lo que quiero en esta prisión, Pasha? Retira a tus guardias Si quisiera escaparme, no habría regresado Si la información es útil, estoy de acuerdo No puedo retirar a los guardias Pero puedo dejar que visite esta ciudad algunas veces mientras te acompaña la guardia Sí Eso es algo Hay una cantina a la que solía asistir Ve ahí Y encuentra a Bekir Y encuentra a Bekir Usualmente está ahí casi al finalizar la tarde Dale esto Te ayudará para cuando lo veas ¡Atención! ¡La Sultana Umasha! ¡Cuidado! ¡No corras! ¡Vaya Ceto Mi pequeño príncipe ¿Cómo estás? Estoy muy bien, mi Sultana Umasha Mi Sultana Parece que Vaya Ceto te está cansando, Gul Bajar Es un dulce cansancio, mi Sultana No me puedo quejar De todas maneras, ¿de qué podrías quejarte? Ya te has encontrado con lo que debería ser tu destino Si sigues así Kosem seguirá abusando de ti Eres una Sultana Eres la madre del príncipe Ponte firme ¿De verdad hiciste que ella se rindiera? Al verte se hizo a un lado inmediatamente ¿Pero qué más podría hacer? Si tratara de caminar erguida La aplastarías tal como lo hiciste con Yasemin Sé muy bien cómo es tu madre Pero jamás pensé que tú serías Igual de cruel e injusta que esa mujer ¿Qué significa esto, Osman? Por favor, perdónanos, padre No es importante Osman está celoso de mi padre ¡Osman! ¡Osman! ¿Qué está pasando? En el campo de entrenamiento Los genízaros me apoyaron Osman no pudo soportarlo Iba a armar un escándalo Pero el profesor lo detuvo ¿Eso es cierto, Osman? No siguió el protocolo Yo soy el mayor Él entró primero, él habló primero Y luego me empujó frente a todos Suficiente Miren a los herederos del imperio más grande del mundo Llegaré al fondo de esto Y luego hablaré con cada uno de ustedes Esta es mi última advertencia No volverán a levantarse la mano nunca más Sin importar la razón No permitiré que vuelvan a golpearse otra vez Ahora vayan a sus aposentos Mi sultana Se siente bien Si quisieras culpar a alguien Cúlpate a ti misma, Cosim Porque yo solo cumplí Con traerle a la muchacha al sultán Pero para su desgracia Ella fue víctima De un accidente fatal Le tiras el cordero a León Y después lo llamas asesino Esa pobre muchacha Podría estar viva ahora Pero te asustaste Temías que ella alejara al sultán de tu lado Sé perfectamente Que la trajiste al palacio Para lastimar a nuestro sultán Sacrificaste a una joven inocente Ese es el mayor pecado Y te costará muy caro, sultana Mi sultana Temía que no viniera Pensé que había cambiado de opinión Ya llegué, estoy aquí Por aquí, mi sultana ¿Dónde está Dilruba? No lo sé Algo extraño le pasa a la sultana Pensé que había ido al jardín A ver a Jalil Pasha Pero descubrí que salió del palacio Tú la conoces bien Puede caminar en la nieve Sin dejar rastro Quisiera poner a un hombre A seguirla ¿Cómo está Mustafa? ¿Has continuado vigilándolo, cierto? ¿Le has dado su medicina? En las mañanas y en las noches Yo también tengo miedo, mi sultana Espero que esto no lo lastime Hasta que se acostumbra a su nueva vida Tenemos que hacerlo Hablando de medicina No dejo de pensar en la que toma el sultán Tenemos que averiguar qué es ¿Cree que sea importante? Solo hay una forma de saberlo Acepta a Dawud Pasha Hijo de Abdullah ¿Como esposo de la sultana Dilruba? Acepto ¿Lo acepta? Acepto ¿Lo acepta? Acepto Acepta a Dilruba Hija de Mehmed ¿Como esposa del vizir Dawud Pasha? Acepto ¿La acepta? Acepto ¿La acepta? Acepto Entonces bajo la bendición de Allah Vamos a celebrar la unión de la sultana Dilruba Y el vizir Dawud Pasha El todopoderoso El todomisericordioso Solamente a ti te adoramos Y a ti te ofrecemos nuestras gracias Por guiarnos en el camino correcto El camino que solo tú nos puedes mostrar Solo a ti te adoramos Y a ti te pedimos ayuda Guíanos por el camino correcto Aquel camino que tú agraciaste No el de aquellos que están extraviados Tú eres el Dios No existe ninguno semejante Alabado sea tu nombre Guíanos por el camino correcto Y a ti pedimosуль Mi sultana Maestro Espero que no haya pasado nada malo No me pasa nada Pero no es el caso del sultán Vi la medicina que él toma No es nada grave, mi sultana Solo está un poco enfermo del estómago Pobre ¿Desde cuándo se siente así? No tengo permitido decírselo, mi sultana Como sabe, hay reglas No es el caso del sultana No es el caso del sultana No es el caso del sultano Profiteibel ¡Gracias! Bienvenido, señor. ¿En qué lo ayudo? Puedo ofrecerle un buen tártaro. Es amargo. No te preocupes del tártaro, muchacho. Estoy buscando a Bekir. Él viene regularmente. Dime, ¿dónde está? Ahí. Sentado. ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Skender. Te estaba esperando. La Sultana Zafi ya está adentro. Ya está en sus aposentos. ¿Me estabas esperando? Lo supe todo. Dice que se fueran todos de aquí. ¡Gracias! 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 Esta hierba te hará bien. Tienes que bebertela rápido. Después de hablar contigo, hablé con Osman y con Mehmet. Los hice luchar a propósito. Y les puse atención. Comenzaron a pelear como si se odiaran. No les importó estar delante de mí. No dejaré que actúe enfrente a ti de manera irrespetuosa nunca más. Realmente no sé qué hacer para que hagan las paces. La situación se agrava cada día más. Tenías razón. Se miran como si fueran enemigos. No se miran como hermanos que han crecido juntos. Eso es lo que me asusta, Mehmet. Mientras ambos estemos vivos, podemos controlarlo. Pero luego, ¿qué? Necesitamos otra solución. ¿Qué tipo de solución? Igual como tú decidiste no matar a tu hermano, el príncipe Mustafa, quienquiera que se sienta en ese trono también deberá perdonar la vida de sus hermanos. Esta es Manisa. Es la ciudad de los príncipes. Muchos príncipes pasaron a ser sultanes desde aquí. Los antepasados del sultán Ahmed, el sultán Suleiman, el sultán Murad y el sultán Mehmet. No lo entiendo. Cada distrito es gobernado por un oficial. Manisa es donde se maneja el distrito de Saruján. Si un príncipe se llega a encontrar ahí, tiene una gran ventaja para el trono. ¿Entonces tú quieres hacer eso? Si Alá lo dispone así, en mi padre el sultán lo aprueba. ¿Y si tú te vas a esa ciudad, qué va a pasar conmigo? Tú eres de mi harem, melexima. Irás conmigo donde sea que yo vaya. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Cosán? Lo que me estás pidiendo es que cambie las leyes del imperio. ¿Quieres que elimine el asesinato de hermanos? ¿Y cuál es el problema? Si tú no lo hiciste, ¿por qué tus hijos deberían hacerlo? ¿No has sufrido el dolor de esa ley toda tu vida, Ahmed? ¿No lo viste con tus propios ojos? ¿No lo presenciaste? ¿Acaso tu fallecido padre no mató a sus 19 hermanos? Ya empezaste a preocuparte por esos problemas. Yo te di ocho hijos, Ahmed. Cuatro de ellos, príncipes. Y está Ousmane. Y sí, claro que me preocupo. Cuando miro sus caras, se me encoge el corazón pensando en eso. Solo uno de nuestros príncipes será quien reclame el trono. Y Alá no lo permita, pero matará a sus hermanos. Y eso no tiene por qué ser así. Si así lo quieres, puedes evitarlo. Esa ley no se aplicó sin motivo, Cosán. Se inventó para proteger al gobierno del Estado. ¿Tú también lo viste? ¿Viste cuántas veces usaron al príncipe Mustafa en mi contra? Se rebelaron muchas veces. Lo sé. Pero podemos solucionarlo. Podemos hallar la forma en que no se rebelen. No te enojes. Considéralo. Piensa en tus hijos. Ellos pueden vivir al igual que tu hermano Mustafa. Escuché que le dijiste a Mehmet Chiray que su majestad, el sultán Ahmed, sería derrocado. Dime, ¿de dónde sacaste esa información? Habla ahora o te mataré aquí mismo. Lo escuché de un viejo amigo que está en el antiguo palacio, mi pacha. Abbasaga, el sirviente de la sultana Zafille. ¿Estás seguro? ¿Qué pasa, muchachos? Ya veo. Hace mucho tiempo que no practico. Hace mucho tiempo que no practico. ¡Claro! ¡Claro! Ven, Dilruba. Comencemos con los preparativos. Puedes elegir la tela que más te guste. Traerá la que tú quieras. Es tu decisión. Dame un momento. Necesito hablarte de algo muy importante, madre. Déjenos solas. Esta boda será cancelada. ¿Qué estás diciendo, Dilruba? ¿De qué estás hablando? ¿Acaso el sultán dijo algo? O Cosé me está interfiriendo. Dímelo. No puedo casarme con Halil Pasha, madre. Porque ya estoy casada. Ya me casé con Davut Pasha antes. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo vi entrar. Lo seguí para saludarlo, Pasha. Buena idea. ¿Quiénes son estos hombres? No lo sé. Atacaron de repente. Pasha, vamos al palacio. Estoy bien. Estoy bien. Vamos. 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 ¡Gracias! Supongo que Kosem te pidió que me mataras. Pero no pudiste hacerlo. No podrías matar a tu madre. Mi madre. ¿Qué es usted? ¿De qué está hablando Sultana? La madre que has estado buscando. Y soñando encontrar por años. Así es. Soy yo. Hijo mío. Tú eres mi hijo. Eres mi príncipe. No. ¿Te atreviste a casarte con David Pasha en secreto? Nos casamos ante la ley y ante testigos. Me convertí en su esposa. Ahora nos pertenecemos. ¿Cómo pudiste hacer algo así sin la aprobación de tu hermano, el sultán del Ruba? ¿Cómo? Una cosa es que no te importe tu honor, pero tampoco te importó el futuro de tu hermano. Claro que me importa, madre. Es por eso que elegí a David Pasha como esposo. La sultana Kosem tiene control completo sobre Jalil Pasha y es por eso que no podemos confiar en él. Pero David Pasha no es como él. Es inteligente. Un Pasha valiente y brillante. Y lo más importante es que él no es un siervo de nadie. Es leal solamente a mí. ¿Pero quién es David Pasha? No lo conocemos lo suficiente para confiar tanto en él. Confío en sus sentimientos, madre. No te alarmes. Decidí casarme con el hombre que yo quería. Y tú finalmente ganaste el poderoso aliado con el que siempre soñaste. Adelante. Madre. Mi sultana. Osman, hay algo importante que necesito discutir contigo. Melexima, vuelve al jardín, por favor. ¿Cuánto más durará esta disputa entre tú y tu hermano Mehmet? ¿No saben cuánto me angustian viéndolos así? ¿Cuánto tiempo más vivirán bajo el mismo techo sin mirarse a la cara? Perdóname por disgustarte, madre. No quería que fuera de esa forma. Iba a hablar de esto contigo mañana mismo. Madre. Con tu aprobación y la de su majestad, me gustaría gobernar un distrito. ¿Gobernar un distrito? Lo vengo pensando hace tiempo. Ya es hora. Si me alejo del palacio, será lo mejor para todos. Especialmente para Mehmet. Este asunto es muy serio para decidirlo emocionalmente. Déjame consultarlo con tu padre, el sultán. Pero no sé cómo podré estar lejos de ti. No. Es imposible. No puede ser, ¿verdad? Usted está mintiendo. Había un amuleto que siempre llevabas en tu cuello. Cuando te pregunté por él hace años, dijiste que era mágico. El tapiz mágico. Te lo pusimos para que Alá te protegiera. Y lo guardaste hasta ahora. Cuando Selahadim nos dijo que habías aparecido con el tapiz mágico, me sentí en la cima del mundo. Al principio dudé. Pero cuando mencionó la marca de nacimiento en tu espalda, estuve segura. ¿Hace cuánto que lo sabe? ¿Hace cuánto que lo sabe? Lo descubrí mientras estaba cautiva en la torre de la doncella. Sin embargo, no pude decírtelo por años para protegerte. Mientras nos buscábamos el uno al otro, el destino ya había decidido reunirnos de otra manera. Me aferré a la vida mientras soñaba con volverte a ver. Hijo mío. Es que antes... Hijo mío. No, no, no. Yo soy Iskender. Mi infancia la pasé en una pequeña aldea en Túnez. Aunque provengo de Austria. Eran tierras y un cielo distintos al lugar donde nací. No pertenezco a ninguna parte, a nada y a nadie. Soy quien se pierde en los oscuros secretos del pasado. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi padre? Y la mujer que me abandonó, ¿dónde está? ¿Está arrepentida? ¿Recuerda el primer nombre que me dieron? ¿A quién se parecen mis ojos? ¿A quién se parecen mis manos? ¿De dónde viene mi ira que se despierta repentinamente? Me he visto en las caras de muchas personas y mientras me veía, me convencía que era de ellos. Sin embargo, ninguno de ellos era yo. La verdad era otra. Tan distinta. Resulta que finalmente soy un príncipe. La dinastía a la que he servido lealmente tanto tiempo se convierte en mi familia. Si, la partners se convierte en mi familia. Si, la verdad era otra. Con 잘못 Hatta que finalmente se convienta en la mesa. ¡Alto una loncone2010. Ella también avanzó. Ah, mucha más. Tal городin accepts me equivociento de nuestra corrupción. Y ahora, Stevens y Count Darooks se convierte en mi familia. Y muchas veces conoziten. Si, muchas más tienen las olas, aprenden conseguir buenas発泄ces en mi familia. Dios, muchasБo, muchas avoiras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy Iskender, hijo de su majestad, el sultán Murad y la sultana Zafille. Soy Iskender, el príncipe perdido de la dinastía otomana regente. ¡Sultana! ¿Quién te crees que eres para ignorar mi orden tan decisivamente, Pasha? ¿Cómo te atreves? Te casaste en secreto. Si su majestad se entera, te decapitará. Yo daría mi vida por la sultana del Ruba. Créame mi sultana, estoy de su lado. Su amigo es mi amigo y su enemigo es mi enemigo. Su causa es mi causa. Juré que pelearía con todas mis fuerzas hasta que el príncipe Mustafa esté en el trono. ¿Y cómo se supone que puedo confiar en ti, Pasha? Comenzaste muy mal si quieres ganar mi confianza, casándote con mi hija en secreto. Si aún tiene dudas sobre mí, sultana, me quitaré la vida. ¿Qué haces, Pasha? Con una orden bastará mi sultana. ¡Basta! ¡Basta! Por supuesto que lo voy a solucionar, Pasha. Sin embargo, esto no se ha terminado. Esto no se ha terminado. No, si dudo de tu lealtad, aunque sea por un instante, te cortaré la garganta. ¡Esto no es mi hija! ¡Esto no es mi hija! ¡Alguarda! ¡Que vayamos! ¡Tienes mi hija! ¡Animas mi hija! Te prometo que lo haremos. Nos vengaremos de los que te lastimaron y te quebraron, hasta dejarte como estás ahora. Primero, nuestro hermano el sultán, luego la sultana Cosem y la sultana Safiye. Quien te haya hecho sufrir o tuvo algo que ver con ello se arrepentirá. ¡Suscríbete al canal! Al fin, mi amado. Al fin abriste los ojos. Sí, estoy bien. No te asustes. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Según lo que dice Daput Pasha, peleaste con unos matones de la taberna. Fue anoche a conocer al hombre que mencionó Mehmet Jirai. Para averiguar quién dio esa información. Es el sirviente de la sultana Safiye. Abba Saga y su nombre. Es obvio que ellos lo hicieron. ¿Qué significa eso? ¿Estás acusando a mi madre? Si no es ella, solo queda una persona. Y esa serías tú. Y como eso no es posible, ya todo está claro. Por supuesto, si quieres creerlo. No. Ella no puede hacer algo así a mi contra. Y si Mehmet Jirai estuviera detrás de esto, es posible que él lo haya planeado. Si la sultana Safiye estuviera muerta, ya nos habríamos enterado. ¿Hubo algún problema, Iskander? Por el contrario, sultana. Las condiciones eran favorables. Sin embargo, cambié de opinión. No lo hice. Me lo habías prometido. ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Fui a su habitación. Miré su rostro. Y me di cuenta de que no podía. Porque fue la madre de un sultán. No importa lo que haya hecho, sigue siendo una sultana. Y jamás podría matar a una sultana. No te he obligado a nada, Iskander. Aceptaste por voluntad propia. Pero cambié de opinión a último momento. Porque yo hice un juramento de lealtad a nuestro sultán. y nunca lo romperé. También lo hiciste conmigo. Y lo rompiste. Madre, tu hermano, el sultán te llama. Sin duda quiere hablar de Jalil Pasha. ¿Qué diremos ahora? Diré la verdad, madre. Que no quería casarme con Jalil Pasha y que había alguien más, así de simple. Entonces tú vas a decirle la verdad, Dilruba. Porque fue a ti a quien llamó. ¿Mi sultana? ¿Hay algún problema? Nada. Zulfiqar Pasha envió un mensaje. Dijo que necesita hablar de algo importante con usted. La está esperando en sus aposentos. Espero que no sea algo malo. A decir verdad, no lo sé, mi sultana. ¿Qué? La está esperando en sus aposentos. ¿Omasha? Bienvenida. Quiero que me digas la verdad, madre. ¿Tú estás detrás de esto? ¿Te atreviste a dar la orden de ejecutar a Zulfiqar? ¿De qué estás hablando, Umasha? No sé nada de lo que estás diciendo. Regresó al palacio herido. Sangrando después de un ataque. Cree que fuiste tú quien lo planeó. Y en realidad no está equivocado. Tú diste la orden, ¿verdad? Umasha. Me vas a culpar pase lo que pase. No tengo nada que ver con eso. ¿Por qué? Tenemos problemas, aún mayores que tu esposo. Iskander. Ya está enterado de todo. Adelante. Majestad. Ven del rubán. Toma asiento. Hablé con tu madre con respecto a tu matrimonio con el gran vizir. Según ella, Jalil Pasha sería perfecto para ti. Pero yo quiero escucharte a ti primero. Muchas gracias, hermano Sultán. Me gustaría saber qué piensas tú. Será lo que digas. Antes de cualquier cosa, quiero saber si estás dispuesta. Bueno, me disculpo por decirlo. No sé si me conviene decir lo que guardo en mi corazón. Me avergonzaré. Sabes que yo te quiero mucho. Eres mi hermana. Quiero que me digas lo que esté en tu corazón. No temas, dilo. Majestad, yo... Si lo apruebas, tengo otro deseo. Quisiera casarme con otra persona. Con el segundo vizir, Davut Pasha. Davut Pasha, ¿en serio? Me pregunto bajo qué circunstancias se habrán conocido. Nos hemos visto un par de veces. Digo, fue antes de que comenzara la conversación matrimonial. Mientras estábamos con los príncipes e íbamos a andar a caballo, eso es todo. Entiendo. Respecto de este tema... Majestad, ¿qué pasa? No te preocupes, Dilruba. Solo tengo un dolor de estómago. Ahora puedes irte. ¿Qué pasa? Sultana. Zulfi Karpasha la está esperando Pasha, la Sultana Cousin está aquí Que pase Pasha, no te molestes ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Fui atacado anoche, mi Sultana No se preocupe, no es grave Espero que te recuperes ¿Quieres que hablemos sobre el ataque que sufriste? No Usted tenía razón sobre su sospecha, Sultana La Sultana Safiya está actuando Tiene la intención de derrocar a su majestad Y así coronar a un príncipe que ella pueda tener bajo su control Eso es obvio Pierdo el sueño cuando lo pienso ¿Pero quién? ¿Mustafa o Osman? ¿Con quién desafía a nuestro Sultana esta vez? ¿Lo hará con su hermano o con su hijo? Con ninguno de ellos Ninguno de ellos, Sultana Ahora la Sultana Safiya tiene a otra persona como cabeza de sus planes Iskander ¿Dices Iskander? ¿De qué estás hablando, Pasha? Sultana Esta carga es muy pesada Yo Es demasiado para llevarla sola Es por eso Que prefiero que encontremos una solución juntos Sí Le dije que es Iskander Porque Resulta que Iskander es el hijo de la Sultana Safiya Iskander es un príncipe Te equivocaste de nuevo, madre Iskander no debería haberse enterado ¿Qué va a pasar ahora? No sabemos lo que hará Nadie puede controlar el destino, Umashah Anoche mi hijo vino Vino a mis aposentos a matarme Sin duda Cosem se lo pidió Pero No pudo hacerlo No lo hizo No puede ser, pero ¿cómo? Adelante Mi Sultana Iskander está aquí Que pase Iskander Iskander Has perdido la cabeza, Pasha ¿Cómo Iskander puede ser un príncipe? ¿Qué estás diciendo? Lamentablemente es la verdad Yo me acabo de enterar Iskander aún no sabe nada de esto Los que saben son la Sultana Safiya Umashah Y Bulbul ¿Y cómo están tan seguros de eso, Pasha? ¿Acaso tienen pruebas? Se lo explicaré, Sultana Se lo explicaré todo Sin embargo Quería que Primero encontráramos una solución juntos Lo primero que se me ocurrió Fue enviar a Iskander lejos del palacio ¿Así que ahora lo alejaremos de nuestro Sultán? Por lo menos hasta que nos deshagamos de la Sultana Safiya Entonces podemos encontrar una solución, mi Sultana Iskander no sabe nada al respecto Él es inocente Pero Pero no quiero que lo ejecuten Por favor Usted tampoco lo querría, ¿verdad? Es Iskander El mismo Iskander que le salvó la vida tantas veces Quiero saberlo todo Cuéntame la historia desde el principio Eskander Hermano ¿Ahora entiendes por qué quería mantenerte cerca a mí? ¿Entonces usted no lo sabía, Sultana? Hay cientos de preguntas en mi mente Por eso es que vine Quiero saberlo todo Pregunta lo que quieras Podemos responderlo todo Si tanto soñaba con reunirse conmigo Dígame por qué se mantuvo callada Aunque sabía quién era yo Sabía que estaba buscando a mi familia Se lo dije muchas veces Era la única manera de protegerte, Iskander Si esto se descubre No dudarán un segundo y te asesinarán Ojalá lo hubieran hecho Solo por su culpa Mi infancia Y mi juventud Se desperdiciaron buscando quién era Usted me arruinó la vida ¿Y para qué? Iskander, no actúes así, por favor Ustedes dos escondieron la verdad Porque ustedes no buscaban a un hijo Ni a un hermano Sino a un príncipe Que pudieran usar para sus juegos sucios Por eso es que se quedaron calladas Umash Déjame sola con mi hijo, por favor Lo que se quedaron Jill II Por favor Soy un hombre Está bien, antes no lo sabía. Entiendo. ¿Y después qué? No supo mientras estaba en la torre de la doncella. Han pasado once años desde entonces. No puedo entenderlo. ¿Cómo puedo hacerle eso a su hijo? Una madre que tiene miedo. De volver a perder a su hijo puede hacerlo. ¿Crees que fue muy fácil para mí? Te salvamos de los verdugos violando las leyes. Primero me dijeron que habías muerto. Lloramos durante años. Incluso lloramos por ti en secreto, por tu vida. Y vino el milagro, te encontramos. Estábamos reunidos. Y aún tenía que esconder mi alegría. ¿Sabes lo difícil? ¿Qué es? Estar tan lejos de alguien cuando estás tan cerca de él. No podía abrazarte, aunque era lo único que yo quería con todo mi corazón. No podía tenerte cerca. No podía sentir tu olor, hijo mío. Es que ande al hijo, mi león, mi príncipe. No podía ser tu olor. Hijo. Usted tuvo una gran vida aquí Hijos y nietos con los que podía consolarse ¿Qué hay de mí? Tiene idea Tiene idea de todo lo que he vivido Estás triste Enojado Incluso furioso Pero Lo que hicimos Lo hicimos para que pudieras seguir con vida ¿Para qué? Si pudieras vivir Debes saber que te amo más que a nada Más que a nadie en el mundo De ruba ¿Cómo te fue? ¿Te dijo algo? Dime lo que pasó Hablamos razonablemente Al menos ahora ya sabe que mi intención es casarme con Davut Pasha ¿Entonces aceptó que lo hiciera? Dijo que habláramos más tarde Luego empezó a sentir un fuerte dolor de estómago Me dispensó a toda prisa Su enfermedad debe ser grave Si fuera así, la Sultana Cosé me estaría mal Ella siempre está muy ocupada Tal vez también se lo ocultan a ella Majestad Majestad Tienen que tomar este medicamento Majestad Solo un poco Se sentirá mejor, Majestad Pásenme eso Pásenme eso Aquí están Ya va a pasar Sultana Recibió malas noticias No me preguntes ahora Ve al registro Tráeme el archivo de los príncipes Los príncipes de la Sultana Safiye ¿Para quién los quiere? Quiera con todos esos archivos Haz lo que te digo, Hachi La Sultana Safiye Hace mucho tiempo que no me llama Bulbulaga ¿Acaso está molesta conmigo o qué? No es por eso me defendí La Sultana ha estado muy ocupada Se lo comentaré cuando pueda Está bien ¿Qué estás haciendo aquí, Bulbulaga? Llevé al príncipe Bayaceto a la escuela Y nos encontramos en el camino Eso fue todo Nos vinimos conversando ¿Te parece mal? ¿Acaso es un crimen? ¡Órala! ¿Y qué hacías hablando con ese traitor aquí afuera? ¿De qué podríamos hablar? Estaba probándome Me preguntó por nuestros príncipes Especialmente por el príncipe Osman Supe que te quejaste de mí con mi madre Eso es lo que tú querías, Mehmed Acabo de decirle que quería irme del palacio ¿Irte? ¿A dónde? Me iré a otro dominio si nuestro sultán Me lo permite Por fin te desharás de mí La Sultana Safiya tuvo un hijo más, ¿cierto? Lo tuvo Su nombre era Yaya Príncipe Yaya Pero era muy joven El difunto sultán Mehmed ejecutó a todos sus hermanos cuando llegó al trono Fácil decirlo, pero no hacerlo Eran 19 hermanos Uno de ellos fue aquel príncipe desafortunado Ese príncipe no está muerto, Hachi No lo está No es posible, sultana Yo asistí al funeral Estuve ahí cuando los enterraron La Sultana Safiya dejó escapar a ese príncipe Y ahora planea que asuma el trono No 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 es posible Por Alá no puede ser Sultana ¿Quién es él? ¿Dónde está? Es Kender ¿Y Mustafa dónde está? Salió a dar un paseo con el príncipe Osman, sultana Por Alá, mi sultana El príncipe no ha tomado su medicina ¿De qué estás hablando, Meneche? ¿Por qué no le diste su medicina? ¿Qué pasa si Osman descubre su estado? Acabarán con nosotras si lo descubren, madre Es un lindo día Me alegre que hayamos salido, príncipe Sí, él lo es Iremos directo a los tesoros de la biblioteca Encontraremos muchos libros allí Podemos comentarlos Los peces son como las personas, príncipe Hay tantos como tus súbditos Solo tienes que darles algo de comer Y te seguirán donde vayas Te obedecerán Siempre estarán a tu lado Si los alimentas con pan y oro Morirán por ti Matarán por ti Harán lo que quieras Príncipe Los peces son como una comunidad, mi príncipe Aliméntalos Aliméntalos para que Siempre estén de tu lado Y te protejan Y te protejan ¿Qué es lo que está haciendo? Aliméntalos peces, Osman Muchos años atrás me dijo que no conocía a sus padres Y que de hecho Había venido hasta aquí para encontrarlos Ala, lo haces tan difícil ¿Qué tipo de destino es este? Dígame, ¿qué haremos, mi sultana? No lo sé, Achiaga Es que Ender no sabe nada al respecto No sabe de su pasado Sulfi Karpashá quiere que lo enviemos lejos Para que nunca sepa la verdad Sultana La Sultana Safiye ya lo descubrió No dejará que se vaya Es por eso que la Sultana Safiye tiene que desaparecer No habría ninguna amenaza Si no hubiese nadie que lo incentivara Sultana La presencia de Iskender ya es peligrosa Él es una gran amenaza para nuestro sultán y nuestros príncipes No podemos dejarlo al azar Nuestro sultán debe saberlo Le debo la vida a Iskender Muchas veces me ha salvado Él es inocente Le daré una oportunidad para vivir Mira 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 Mi sultana. Iskender. ¿Qué está haciendo aquí, sultana? ¿Acaso no me vas a dejar entrar? Así que este es el lugar donde te refugias cuando quieras escapar del palacio. Es buen lugar para estar solo y pensar. Me pregunto en qué piensas. ¿O en quién? Le dijiste a Meleke que tenías a alguien más en tu corazón. Sí, le dije eso para mantenerla alejada. Quizás seas tú quien tenga que mantenerse alejado, Iskender. Estoy aquí para hablarte de eso. Quiero que dejes el palacio. Irás a uno de nuestros dominios con una tarea secreta. ¿Por qué, sultana? Es porque no asesiné a la sultana Safiye, ¿no? Si necesitas que te lo diga. Esta es la razón. ¿Ikran? ¿Cómo se encuentra el Pasha? Está bien, mi sultana. Pero creo que hay algo que usted debería saber. La sultana Kosem vino hoy a visitar a nuestro Pasha. No sé de qué hablaron. Pero... Ella parecía muy impactada cuando salió de los aposentos. ¿Por qué tienes este dibujo, Iskender? Te cortaría la cabeza si alguien lo viera. Y también me acusarían a mí. Sultana... ¿Cómo puedes hacer algo así de peligroso? No piensas en ti mismo. ¿Qué hay de mí? ¿Quieres que salga lastimada incluso cuando no te ha hecho nada malo? Mi sultana... Usted lo sabe. Nunca haría nada para lastimarla. No podría. No dudo de tus buenas intenciones. Pero corres peligro quedándote aquí. Anda y escapa. Habla con nuestro sultana. Pídele que te asigne en otra ciudad. En algún otro lugar lejos de la capital. No se preocupe. Hablaré con el sultán y me iré pronto. ¿Qué? Habían dos cosas que me mantenían aquí. La primera era usted. La otra era encontrar a mi familia. Hoy he perdido ambas esperanzas. ¿Y por qué perderías la esperanza de encontrar a tu familia? Ya no tiene importancia. Podría ser la última vez que hablamos. Eskender ya sabe que él es el príncipe. José me estuvo aquí. ¿Qué es lo que quería? No era nada importante. Supo que fui herido. Agradecele, pues se comportó muy preocupada. Le contaste sobre Iskender, ¿verdad? Le contaste todo. No intentes negarlo. Y Cran vio cómo salió de estos aposentos. Tu madre quiso quitarme la vida, Umashah. Lo intentará otra vez. ¿Qué pasa si la próxima vez no sobrevivo? Alguien más tenía que saber de todo esto. Ella debe saber para que pueda salvar a nuestro sultán. ¿Y ese alguien es Cosem? Ya debe haberla dicho a todos. No tengo dudas. La sultana Cosem me lo prometió. Ella es fiel a su palabra. Tomamos una decisión juntos. Enviaremos a Iskender lejos del palacio. ¿Y acaso tú le creíste eso? Las promesas son solo palabras. Son palabras. Se esfuman. Mi madre tenía razón. Cometí un grave error contándote. Aga, dile al sultán que estoy aquí. Sultana, ahora iba a enviarle un mensaje. Alan, no lo permita. ¿Le pasó algo a nuestro sultán? Adelante. Umashah. Bienvenida. Gracias, madre. Nuestro peor miedo se hizo realidad. Zulfícar. Le contó sobre Iskender a Cosem. Es posible que el sultán ya se haya enterado. ¿Estás feliz con lo que has hecho, Umashah? Arrojaste a Iskender. Quemaste a nuestro príncipe con tus propias manos. ¿Por qué lo hiciste dormir? No había otra opción. Tuvimos que hacerlo porque su dolor no se calmaba. ¿Qué tipo de enfermedad es esta? ¿Por qué no pueden encontrar una cura? ¿Cómo un dolor de estómago puede empeorar tanto? Aún no lo sabemos, Sultana. Está peor de lo que pensábamos. La enfermedad ha progresado. Haremos todo lo que sea posible. Pero... ¿Pero qué? Respóndame. Pero si su condición no cambia, Alán no lo adquiera. Pero si sigue así, no resistirá más de una o dos semanas. Alán no lo adquiera. No separes de mi sol. No me dejes sumida en la oscuridad. Hemos construido un vergel de vida a lo largo de los años. No quemes este jardín. Refresca cada una de nuestras flores y hazlas florecer. No dejes que sus pétalos palidezcan. Ten misericordia de nuestro vergel. No nos marchites la vida. Hay muchos amantes que han sufrido y que sus corazones te han entregado. Por mi vida, te lo pido. No quiebres mi frágil y afligido corazón. Tú, al que comparte mi aflicción y mi dolor. Tú, el que pone cada pedazo de mi ser en este amor que es como el fuego. El mundo es solo polvo y tierra sin ti. Tú, la luz de mi jardín. Tú, mi adorado. No soy yo tu cuerpo. ¿Dónde irás sin mí? Tú, mi luz, mi resplandor. No eres tú, mi divina luz. No me dejes en la oscuridad. No te vayas. Oh, querido Alá. No dejes que esa luz nacida de la gloria se desvanezca. No arranques a mi flor de su tallo. Alá, protégelo de tus enemigos. Rodéalo de tu poder eterno. Fulmina el alma de sus traidores. No dejes que triunfen. Los demonios son débiles a la luz de tu sol divino. No sigas sus corazones. No permitas que nos sumerjamos en la oscuridad. En esa que corroe nuestras almas. Alá, ten piedad de nosotros. Ten misericordia. Devuelve la claridad a nuestro sol. Haz que se calme la tempestad. Nos dejes con este cielo de tristezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!